bueno estamos haciendo esto para el 23 de este mes que vamos a hacerle un homenaje a don ronald gutiérrez y vamos a empezar con usted señora cuénteme cómo fue esa ida a eeuu como fuese ese viaje de loco fue porque casi me dejé el avión porque veníamos tantísimo de Escazú pero fue muy emocionante muy bonito le llevaba a mi hijo mayor de año y medio fue un viaje muy lindo y allá nació quién Carlitos solo Carlitos al día siguiente al día siguiente he llegado señores oiga qué bonita anécdota y esta que está a la par quién es esta es Ana Gabriela la hija número 3 la hija número 3 ajá o sea de mil dos varones ella nació después y cuánto estuvo usted con don ronald seis hijos seis hijos oiga tú grande la mata y usted qué tiene que decir cuénteme usted la del medio yo soy la chineada de mi papá usted la chineada de su papá eso me dice mi mamá eso le dice su mamá oiga don ronald dese cuenta aquí están todos sus hijos que traigo más feo no él nos ama a las tres mujeres que tiene porque tiene a Marcelita Adriana es hija del segundo matrimonio y a mí pero mi mamá me cuenta que yo lo volví loco cuando nací ajá como eran dos varoncitos los que habían entonces dice mi mamá ah no me ha perdido la cabeza eso dice mi mamá porque yo no me acuerdo bueno dígamele algo bonito a papi para ese día tan especial bueno papito tú sabes que te amo con todo mi corazón mis dos padres son más grandes que somos mi madre y mi padre y que todo lo que Dios nos permitió tenerte con nosotros fue una bendición muy grande que todos te amamos, que todos te bendecimos y que esperamos que Dios nos preste su vida muchos años más estable ay que lindo y esta señora que tiene que decirle yo este un saludo muy grande para él un signo de admiración fue un gran padre me deseo mucha suerte en los años que le queden de vida ojalá sean muchos y que Dios lo bendiga ay que lindo que lindo bueno una sonrisa despídase ay que linda hasta luego